¿Dónde se habrá metido? Sabía que te iba a encontrar. ¿Y usted quién es? Tu destino. ¿Cómo mi destino? Una gitana me leyó la mano y me dijo que hoy iba a conocer a mi futura esposa. ¿A su futura esposa? Exactamente o aproximadamente a la cinta y cuanta. ¿En serio? Muy en serio. Te voy a explicar. Esta gitana es lo más gitana que hay. Se llama Pernambuca. ¿La tenés? Una gitana brasileña. No falla nunca. Acierta cuatro de tres. ¿Entendés eso? Te aseguro que no falla jamás. ¿Y dijo que yo voy a ser su...? La madre de mis hijos. Abuela de mis nietos. Cuñada de mi hermano. No me vas a decir nada. Te ofendí. No, no, no. Lo que pasa es que todos están tan... Sorpresivos. Claro, para mí también. Imaginate. Y cuando te vi, te aseguro que me emocionaste. Siéntate. Yo soy un tipo... Tímido. Muy tímido con las mujeres. Un tipo... Me he encerrado. Seguramente ninguna mujer hasta ahora me movió el piso. Pero hoy cuando te vi... Me emocioné. Fue tan... Tan increíble. ¿Te estoy molestando? No, no me molestan. Bueno, entonces tú tiame, por favor. ¿Eh? No, no me molestas. Lo juro. Bien. Sabes, yo no conozco este pueblo. ¿No te gustaría mostrármelo? Sí, 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 claro. Tengo miedo que se aburra conmigo. No te preocupes. No me voy a aburrir. Aquí tiene, don Carlos. Esta es una copia de su testamento. La otra me la quedo yo. Don Carlos, ¿se puede saber por qué tanto apuro con todo esto? Usted está en excelentes condiciones. Y Agustín, Agustín, a mi edad más vale prevenir que curar. Estoy preocupado por Eva. Mi neta es demasiado inocente para sobrevivir en este medio. Agustín, tu padre y yo nos criamos juntos. Él después fue el abogado de la familia. Y ahora tengo la dicha de contar contigo, ya que heredaste la vocación de tu padre. Por eso quiero pedirte que el día que yo falte te conviertas en el aliado de mi neta. Apóyala. Ayúdala. Heredaste el 11% de las acciones. Úsalas en su favor. Si no te conviertes en su aliado, se la comerá los buitres. Cuente con eso, señor. Acompáñame. La letra de tu padre. La letra de tu padre. Creo que le di una buena lección. Conmigo no va a jugar. Michelle. ¿Cuántas veces te he dicho que no tenés que salir de colegio sin mi permiso? Lo siento, yo no... No tenés excusas. Ni cabeza ni nada. Pero ¿cómo pretendes ser una señorita? Si ni siquiera puedes aprender un poco de disciplina. ¿Cómo crees que ibas a defenderte en la vida? Yo me sé muy bien. No, no contestes. Bueno, es que usted me preguntó... ¡Basta! Y ahora quiero saber dónde está Eva. No la encuentro por ningún lado. Yo no la vi. Lo siento, pero no la vi. Ah, no la viste, ¿eh? Tus ojos son como... ...dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me ahoga. Agua que me inunda. Creo que te amo. Pero ni siquiera puedo llamarte... ...porque no sé tu nombre. Me llamo Eva. ¿Y vos? ¿Cuándo te vas? Mañana temprano quiero aprovechar bien el tiempo. Aprovecharlo. No me cabe duda. Se te cae la baba cuando vas a verla. Por favor, Rosalía. Eva es también tu nieta. La hija de tu finado hijo. La hija de una prostituta. La misma prostituta que fue la perdición de mi pobre Lucio. La perdición de tu pobre Lucio fue que manejaba como un loco. Él manejaba el coche cuando se estrellaron. La culpa es de ella. Ella lo alejó de esta casa. Lucio se fue porque... ...porque ya no te aguantaba. Estaba harto de que le manejaras la vida. Ya le habías espantado a Renata. Otra prostituta. ¿Quieres que sigamos hablando de prostitutas, Rosalía? ¿De veras? ¿Quieres seguir hablando de eso? No, Nina. No me gusta que te hagan sufrir. No te preocupes, querida. Nadie me hará quebrar. Nadie. Vamos, vamos, querida. Quiero verte feliz. Tienes muchos motivos para ser feliz. ¿No te vas a reír si te digo algo? Me da miedo estar de novia. Ay, no, Nina. Los hombres son tan especiales. Ya te lo dije, monona. A los hombres hay que manejarlos. Nadie te hará sufrir si en lugar del corazón usas la cabeza. No lo olvides, Malvina. La cabeza. Nunca el corazón. Nada de hacerte la víctima ahora. Te portaste mal y vas a tener que sufrir un castigo. Es que yo no hice nada malo, Miguel, se lo juro. Escaparse es malo. Es peor que malo. Es una traición a la confianza que deposité en vos. Defraudaste al colegio, Eva. Y vas a tener que pagar por ello. ¿Qué va a ser? Mañana viene tu abuelo. Le voy a contar todo lo que hiciste. Y él será quien decida tu castigo. No, por favor. Por favor, a mi abuelo no. Bueno, basta. Haré lo que sea, pero a mi abuelo no, por favor. Basta, por favor, Eva. Retirate ya mismo. ¿Cómo te fue? Mal. Y bien. ¿Cómo mal? Y bien. Mal porque me agarró a Helen entrando de la calle que lo va a contar todo a mi abuelo. ¿Tu abuelo se va a enojar mucho? Para nada, si mi abuelo es divino. Pero le dije a Helen que sí, así no me da otro castigo. ¿Entonces te fue re bien? Ay, más que bien. Me conseguí un novio. ¿Qué? Sí. Conocí al divino más re divino de todo el mundo. Me vas a contar todo ya mismo. Ya, ya, ya. Vamos. Se llama Adán. Adán. Parece la Biblia. ¿Por qué? Adán y Eva y mi Helen la manzana. Buenas noches. Buenas noches. No te esperaba tan temprano.